Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de y la pregunta de hoy es patrocinada por uno de mis patreons ya que como ustedes saben pues en patreons pueden preguntar lo que quieran y proponer el tema que quieran y yo lo voy a desarrollar y bueno la persona que pues hizo el comentario decía Angelo habla un poco de los RTS para los que no saben lo que son RTS son los Real Time Strategy o juegos de estrategia en tiempo real y bueno aunque realmente no fueron exactas sus palabras fue más una pregunta acerca de si yo había hablado del tema y la verdad es que pensando en retrospectiva me doy cuenta que no, que nunca he hablado de mi experiencia con los juegos de estrategia y dije oye que raro ¿no? porque bueno hay cierta historia con ellos de mi parte entonces pues pensé que esto sería una buena idea como para tocar por primera vez el tema de los juegos de estrategia en tiempo real pues en este caso vamos a hacer como una pequeña introducción ya ustedes saben a lo que yo me refiero con pequeña trataré de que no sea muy larga acerca de mi experiencia personal con los juegos de estrategia en tiempo real bien resulta que yo siempre fui jugador o sea mi primer PC los que han seguido el canal saben lo tuve no lo sé a los 7 años, 6, 7 años y bueno siempre fui jugador de PC el PC para mí era una segunda casa ¿no? yo tenía las consolas pero particularmente cuando me tocaba jugar solo no solía jugar con un PC ya que el PC tenía unos géneros que en consola no veía y viceversa por aquel tiempo los plataformas y otros eran más juegos típicos de consola los juegos de pelea, Mortal Kombat, Street Fighter era raro ver conversiones buenas de este tipo de juegos en PC pero PC tenía otro tipo de juegos que eran las aventuras gráficas con las que yo, bueno es una de mis géneros favoritos tengo un top de las que considero las mejores en mi canal y con el que yo estuve realmente obsesionado estuve obsesionado con lo que eran las aventuras gráficas durante mucho tiempo lo que ocurre es que en algún punto digamos que mi obsesión por las aventuras gráficas no es que cayó sino que empezaban a haber menos juegos y comenzó una obsesión por los juegos de estrategia y es que el PC era básicamente la casa de los juegos de estrategia y aunque hemos tenido algunos digamos acercamientos en el mundo de las consolas sobre todo con juegos de estrategia por turnos y con los Halo Wars que han intentado llevar a las consolas en los juegos de estrategia en tiempo real y algunas otras adaptaciones que hubo como StarCraft para Nintendo 64 la verdad es que los juegos de estrategia su casa, su reino siempre ha sido el PC como entré yo en el mundo de los juegos de estrategia fue algo realmente muy casual porque en el tiempo en el que yo estaba obsesionado con los juegos de aventuras cuando estos empiezan a decaer pues yo quería consumir cualquier juego de aventura por lo tanto esto no quiere decir que los hayan jugado cuando hayan salido realmente quizás algunos porque no sabía decirlo ahora los descubrí de mucho tiempo después de que realmente ya estaban en el mercado recuerdo que esto empezó por el juego Dune ok el primer juego no de estrategia pero el primer juego de esta saga era una especie de juego de digamos manejo de recursos era un juego que tenía ciertos aspectos estratégicos pero realmente muy poco pero más bien saber manejar los recursos pero yo llegué a él pensando que era una aventura gráfica porque también mezcla algunos elementos de los juegos de aventura que pues las conversaciones, el tomar ciertas decisiones, etcétera esto pues te iba llevando un poco a lo que era pues jugar ¿no? a estos juegos entonces yo entré como en ese juego pensando que era un juego de aventura o que tenía cierta mezcla con otras características y me encontré con otra cosa completamente diferente ¿no? a los juegos que pues tenía mucho de eso de micromanejo de manejo de recursos de ir a diferentes sitios explorar fue un juego bastante bueno para la época gráficamente me gustó mucho y bueno cuando terminé el juego obviamente pues estaba buscando más ¿no? y pues fui a mi tienda de confianza mi tienda pirata de confianza debo decir en aquella época lamentablemente funcionaba así en mi país en mi ciudad sobre todo y el juego que me recomendaron o el juego que yo compré mejor dicho porque realmente lo que ocurrió fue que sale Dune 2 estaba allí y yo pensaba pues que sería una continuación directa de ese juego y me encuentro con algo completamente distinto aún recuerdo que eran 4 disquettes 4 disquettes de 3 y medio así como lo tenían y esos 4 disquettes de 3 y medio vendrían a cambiar mi vida y es que el primer juego de estrategia en tiempo real de la era moderna es justamente Dune 2 y digo de la era moderna porque anteriormente yo nunca los llegué a jugar pero en la época en los 80 ya habían juegos que tenían ciertos digamos ciertas características que vendrían después a implementarse en lo que sería Dune 2 por ejemplo ¿no? entonces muchos de estos juegos eran como precursores pero el primer juego y además el que establece la nomenclatura y crea este género es Dune 2 donde él mismo se proclama juegos de estrategia en tiempo real ¿y qué quiere decir esto? ¿y en qué se diferencia de los demás juegos de estrategia? los juegos como XCOM son por turnos entonces tú pues controlas tu personaje decides qué opciones hacer y después pues el contrario ya sea la CPU la computadora a un otro jugador pues toma también turno más o menos como ocurre en el ajedrez en el caso de los juegos de estrategia en tiempo real no ocurre eso el juego está constantemente en movimiento tú tienes que ir tomando decisiones a medida que vas jugando no puedes esperar si te quedas quieto sin hacer nada tu contrario va pues aumentando su poderío para ir a atacarte cuando yo descubrí Dune 2 a mí me cambió la existencia ¿ok? no recuerdo exactamente el orden de estos juegos porque bueno algunos de ellos no sé exactamente cuándo los descubrí porque como dije algunos los descubrí mucho tiempo después que ya habían salido más que todo por mi ansia de seguir jugando juegos de estrategia pero el primero sin duda alguna fue Dune 2 un juego bueno que tenía tres facciones que si no recuerdo más eran los Atreides los Harkonnen y había otra raza los Ordos o algo por el estilo y estaban definidos por colores los Arcones eran los Rojos los Atreides los Azules y los otros eran Verdes no recuerdo exactamente el nombre pero esa tercera raza no existe o no existen en los libros de Dune simplemente pues la crearon para el videojuego entonces tú podías jugar con cualquiera de las tres razas y ellas tenían diferencias entre sí aunque compartían mucho de lo mismo la verdad es que eran inicialmente pues tenían su diferencia y un libro argumental un poco diferente pero donde realmente para mí o sea la obsesión comenzó fue con el siguiente juego que probé una vez que ya estábamos en la época que el CD-ROM empezaba a ser algo pues estándar empezaba a hacer algo ya cotidiano de todos los PCs yo tenía uno en mi PC recuerdo que era un Create Sound Blaster 4X si no recuerdo mal fue con el Command & Conquer a día de hoy yo sigo adorando Command & Conquer para mí Command & Conquer es la definición de los juegos perfectos de los 90 ok con una una historia bastante cheesy una historia bastante cursi pero con una puesta en escena que a día de hoy pues da mucha risa pero para ese tiempo era alucinante o sea tener actores reales que estaban firmando porque habían dos dos clases en este caso los buenos eran los GDI y los malos que eran los NOT y entonces pues había su antagonista y cada vez que pasabas un nivel tenías una escena CGI que pues un poco más o menos te iba mostrando lo que iba ocurriendo y la verdad es que la puesta en escena de ese juego era espectacular desde el punto de vista multimedia eran dos CDs uno para cada una de las digamos de las razas de los lados y ese juego aunque era vejea todavía pero vino a cambiar todo para mí uno la música es brutal es increíble es 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 absolutamente apoteósica a día de hoy todavía me pongo a veces el soundtrack porque me encanta la música de ese juego y luego la jugabilidad era era o sea lo increíble pensar que pasamos de Dune 2 a eso era como del cielo a la tierra entonces tenía estas dos facciones donde tenía toda una serie de digamos contenido militar y que iba avanzando iba avanzando y llegabas a tener armas increíblemente poderosas y donde a veces incluso una tropita mal puesto por allí podía hacer la diferencia a veces yo agarraba a una tropa y la escondía en un lugar del mapa bien por allá como para siempre tener esa reserva en caso de que me atacara en tener siempre alguien con quien construir alguien con quien quien quiera hacer y de verdad que era una cosa súper espectacular o sea ese fue uno de los juegos que yo a día de hoy pues tengo la colección la pueden comprar está en Origins está toda la colección de todos los juegos de Command & Conquer y la verdad es que es uno de esos juegos que inició lo que sería mi nueva obsesión y es que después de Command & Conquer no hacía otra cosa que buscar más juegos de estrategia en tiempo real y bueno obviamente les voy a nombrar un poco aquellos que recuerdo ¿no? de los que porque es que habían tantísimo mire hubo un juego hubo un par de juegos basados en Star Wars con el motor de Age of Empire por ejemplo que ya no recuerdo el nombre hubo otro juego llamado Supreme Commander que también fue muy bueno si no recuerdo nada había un juego llamado Total Anilation que fue realmente un juego muy querido por muchos yo nunca tuve la oportunidad realmente de meterme mucho con ese pero el mundo de los juegos estratégicos explotó ¿no? era el género de moda en PC luego de Command & Conquer el siguiente juego que sale de la saga era el Command & Conquer Red Alert del cual obviamente pues aquí nuevamente tenemos una puesta en escena con actores reales que graban pues en escenarios verdes con mundo y entonces la historia de este era que habían ido y se habían llevado a Einstein ¿no? los rusos iban al pasado y se robaban a Einstein y entonces pues tenían armamento mucho más sofisticado y esto fue uno de esos juegos que para mí el Red Alert incluso supera al Command & Conquer es un juego mucho más dinámico mucho más grande si queremos decir pero que mantenía todas las cualidades que habían hecho al Command & Conquer grande obviamente era la misma compañía que en el tiempo era de Westwood que bueno luego fue comprada por Electronic Arts y terminaron desmantelándola realmente una lástima porque los juegos de Westwood eran increíbles ellos tuvieron incluso algunas aventuras gráficas como The Legend of Keybandia que hicieron 3 y también tuvieron un juego una saga de juegos de rol en primera persona llamada Land of Lore que de hecho en los juegos de Command & Conquer venían unos trailers para esos juegos y créanme yo pasaba el rato solamente viendo los trailers porque en la época era alucinante pensar que estabas teniendo esos gráficos obviamente era todo video en ese momento pero igual era algo realmente que tenías que haber vivido para poder entender el impacto que tiene o que tuvo esos juegos en mí entonces el asunto es que bueno pasan estos dos videojuegos y oye que juego ahora que juego que juego y es ahí cuando conozco Warcraft el primero el primer Warcraft es muy gracioso porque también fueron 4 disquets y lo asocio mucho con el color verde porque aún están en casa los 4 disquets de color verde del Warcraft 1 porque me los dieron en unos disquets de color y eran de color verde y este Warcraft pues obviamente al momento no sabíamos lo que iba a representar realmente era un simple juego de estrategia muy bueno lo recomiendo todavía a día de hoy mucho más que el Dune 2 creo que Warcraft el primer Warcraft es un mucho mejor juego que Dune en su momento pero realmente un juegazo o sea tienes las dos facciones tienes los humanos y tienes los orcos que eran las facciones de que estaban allí pero oigan lo recomiendo enormemente a día de hoy todavía sigue siendo un muy muy buen juego y bueno nosotros no sabíamos lo que iba a significar esta empresa lo que iba a significar Blizzard lo que iba a significar Warcraft en ese momento y bueno lo que lo jugábamos en aquella época pues pudimos disfrutar de un grandísimo juego pero luego recuerdo que un juego que jugué que se llamaba y apareció así como de la nada ¿no? de una empresa que no conocía de yo particularmente pero también era un juego de estrategia en tiempo real pero como con un vuelco de tuerca ¿no? con un giro de tuerca diferente porque aquí había que capturar los territorios para poder generar recursos los recursos no venían dados por algún tipo de especia o por el Tiberium o por algún tipo de recurso como puede ser el oro que tú tenías que recolectar sino que simplemente acá tenías que ir capturando el territorio y el territorio iba generando este juego se llamó Z que también hubo una segunda parte pero yo jugué el primero y tenía varias cosas muy positivas lo primero es que ya venían con gráficos en alta definición para la época 640 x 480 y esto pues obviamente lo hacía muy llamativo visualmente pero la jugabilidad era realmente excelente era un juego bastante difícil pero lo sigo recomendando a día de hoy porque de verdad vale muchísimo la pena y fíjense que aún lo recuerdo entre tantos juegos de estrategias que salieron en la época tenía un humor muy característico y la verdad es que es un muy buen juego si tienes la oportunidad de conseguirlo pues hazlo porque de verdad que vale la pena se llama Z bien ese fue otro de esos juegos que entre mi obsesión por los por los juegos de estrategia en tiempo real llegaron a mí otro juego que obviamente esto todos sabíamos porque cuando sale el primer Command Conquer que sale el Red Alert todos sabíamos que vendría un Command Conquer 2 y el Command Conquer 2 fue llamado Tiberian Sun digamos que fue un poco una decepción no porque fueron mal juegos sino porque no revolucionó lo que todos nos esperábamos pero yo recuerdo no sé en qué año salió no sé si lo jugué antes o después de Warcraft 2 creo que lo jugué después porque la cuestión es que Warcraft 2 cuando sale también fue otro juego que representó una evolución importante sobre todo porque Warcraft sale con gráficos en alta definición ya sale con gráficos a 800 x 600 640 x 480 1024 x 768 pero lo que podía lo que hacía ahí es que veías más territorio según la resolución que colocara pero el juego en sí mismo funcionaba a 640 x 480 dándole obviamente el doble de resolución que los juegos anteriores que eran a 320 x 200 o x 240 y entonces pues tenía unos personajes mucho más definidos una jugabilidad pues mucho más mucho mejor la verdad es que Warcraft 2 vino a ser un gran juego yo lo jugué nuevamente pirata y recuerdo que una de las cosas malas de haber hecho eso es que la música no venía en el CD antes copiar datos y música en el mismo CD era complicado los software de grabación que utilizaban eso no lograban hacerlo entonces te tenías que quedar solo con la parte de datos pero como la música de Warcraft 2 venía en pista de audio pues me quedé sin ellas aunque eso yo no lo vine a descubrir sino varios años después en todo caso el asunto es que el primer juego que yo compré online en mi vida fue el Command & Conquer Tiberium Sun que fue el Command & Conquer 2 me metí en una página de Estados Unidos buscando alguna que hiciera envíos no fue Amazon fue una página X que no recuerdo cuál fue y metí mi tarjeta de crédito bueno mi tarjeta la de mi mamá en ese entonces metí la tarjeta de crédito la situación en Venezuela era completamente distinta y dije bueno algún día va a llegar el juego mire increíble me llegó rapidísimo o sea pasaron varios tiempos antes que lo enviaron pero el juego fue enviado y a mí me llegó muy rápido fíjense que nadie todavía los piratas de la zona nadie lo tenía o sea nadie nadie lo tenía todavía y ya yo tenía el juego original en mi casa y de hecho por allí tengo todavía una figura que me trajo de los GDI me tocó la buena porque esa era una edición especial que traía el soundtrack traía un libro y traía una figura de estas como de plomo de los personajes te podía tocar al azar o de los GDI o de los GDI a mí me tocó una de los GDI que todavía tengo por ahí y que están numeradas creo que hay una hay 50.000 de cada una fueron liberadas solamente 50.000 de cada una no sé si tienen algún valor honestamente pero bueno yo tengo una de ellas y está está por allí ahí no se puede ver pero allí la tengo todavía es algo a la que le he tenido mucho aprecio es una figura que ya debe tener más de 20 años quizás y bueno allí está todavía esto obviamente me llevó a jugar Red Alert 2 Coman Concrete tiene mucha historia porque bueno hemos tenido después la versión 3D esto Coman Concrete Generals hemos tenido Coman Concrete 3 Coman Concrete 4 y bueno no todos los Coman Concrete incluidos los Red Alert han tenido tanto digamos han sido todos necesariamente buenos unos mejores que otros pero en líneas generales ha sido una muy buena saga de hecho en Tiberium Zone les comiento que hay dos actores muy conocidos que son Michael Biehn y James Earl Jones quienes participan directamente de la trama del juego o sea son actores que hacen parte de lo que es el juego y eso de verdad es que para la época era impagable una cosa que me gustó mucho es que las cinemáticas de Coman Concrete 2 si mejoraron un poco su resolución respecto al primer juego esto el juego no mejoró mucho la resolución en el sentido que realmente el juego aceptaba resoluciones mayores pero lo que hacía era como poner todo más pequeño y podías ver más cosas no tuvo el aspecto gráfico esperado esta obsesión por los juegos de estrategia en tiempo real obviamente me llevaron a conocer otras sagas como el Starcraft que vino obviamente a cambiar también todo y fue un juego al que jugábamos en red bueno junto a Coman and Concrete Coman and Concrete de hecho fue tanto el vicio entre amigos que llegamos a comprar las primeras tarjetas primero nos conectábamos con cables seriales de PC a PC ok uno de los modos más primitivos inicialmente de conectar te utilizabas un cable serial y te conectabas a otro PC y obviamente era solo entre esos dos PCs para poder competir nos llevamos el PC a casa de un amigo pero luego cuando empezó a moverse todo el tema de los LAN party a jugar Coman and Concrete Starcraft eran juegos que siempre eran parte de la dinámica de juego entonces utilizábamos lo que se conocía como tarjetas de internet pero que utilizaban cable coaxial entonces tenías que tener los terminales al final porque si no entonces la señal no rebotaba para ir a los otros lados entonces teníamos era una conexión a 10 megabits pero que era súper lenta para pasar datos porque aunque tú estuvieras utilizando la conexión entre dos PCs y no entre los digamos si éramos 10 si dos PCs estaban copiando datos ellos ocupaban todo el ancho de banda de todo el mundo porque eran 10 megabits para todo entonces imagínense el vicio o sea de verdad que era algo que nos encantaba luego luego obviamente conocimos Starcraft como les dije no estoy hablando en orden cronológico necesariamente porque no recuerdo exactamente cuál vino después ni cómo lo viví pero Starcraft fue uno de esos juegos que realmente también vino a marcar y obviamente llegamos al momento en que llega Age of Empire el primer Age of Empire fue realmente un juego que cambió muchísimo sobre todo por la forma en que progresabas en el juego y cómo se iba creando como una un árbol digamos en el que ibas decidiendo qué avanzar de la tecnología y aunque Age of Empire no fue muy buen juego realmente fue Age of Empire 2 que vino como a establecer ya el juego como un juego de facto era un juego de estrategia que todo el mundo tenía que imitar era un juego que todo el mundo quería jugar yo tuve un amigo que lo compró original le costó un dineral pero es que era algo como una pasión por ese juego y todo el mundo quería jugarlo o sea estaba yo en la universidad y era el juego que todos nos reuníamos a jugar era como un Quake para nosotros en ese tiempo Quake era lo máximo pues Age of Empire estaba allí junto a Quake tú ibas a cualquier convención y ibas a encontrar gente jugando Quake y gente jugando Age of Empire otros juegos de estrategia que recuerdo también así bien importantes es el el del Señor de los Anillos Battle for Middle Earth sobre todo el 2 fue un juego bastante bueno porque tomó algunas cosas que venían de no sé si venían del Warcraft 3 o el Warcraft 3 lo implementó después porque como les dije no recuerdo el orden pero que tenía los héroes que eran personajes particulares que tenían pues características adicionales que le daban a tu tropa como que si más eficiencia más fuerza y ellos obviamente tenían poderes especiales que podían ser utilizados en batallas que se acercaban cada cierto tiempo estoy casi seguro que salió después de Warcraft 3 porque gráficamente de verdad el 2 es un juego de Electronic Arts pero lo recomiendo si puedes conseguirlo y estás buscando un buen juego de Señor de los Anillos Battle for Middle Earth es realmente un muy muy buen juego de estrategia y además el segundo juego para mí es el mejor de los dos Warcraft 3 obviamente que vino a marcar también un antes y un después porque ya era un juego que finalmente pasa a ser tridimensional entonces ya podías pues acercarte alejarte tener gráficos mucho mejores para la época fíjense que era un juego que gráficamente estaba bastante avanzado pero al mismo tiempo permitía que se corriera incluso en equipos bastante modestos y Warcraft 3 fue otro de esos juegos a los que le dediqué no sé cuánto o sea habré perdido tanta parte de mi vida en ese juego y es una lástima que luego de ahí pues hayamos perdido lo que es Warcraft desde el punto de vista de estrategia en tiempo real porque bueno con lo del MMO pues como que ya pues ya se acabó y hasta ahora no hemos tenido noticias de un Warcraft 4 ni nada porque es una de las sagas que más me ha gustado de los estrategias junto a Command & Conquer Warcraft y Command & Conquer para mí son lo que se llama la cima de los juegos de estrategia porque si Starcraft es mucho mejor juego pero el problema es que yo siento que la ciencia ficción de Starcraft yo no la comparto de la misma manera como comparto lo que fue Command & Conquer o sea que era un poco más realista obviamente no el todo pero Warcraft 3 con su escenario de fantasía estos dos juegos para mí se complementaban perfectamente en esa época luego bueno llega Starcraft 2 obviamente más recientemente con sus tres expansiones que bueno son también juegos muy buenos al menos para la historia single player y como se desarrolla también son juegos que de verdad me gustan muchísimo gráficamente pues avanzó al punto de que cuando salió era un juego que demandaba mucho pero mucho PC ya hoy en día pues no es un juego tan demandante quizás para el PC medio pero en su momento de verdad que fue un juego que gráficamente demandaba muchísimo y que también vino pues a ser un grandísimo juego y uno de los últimos juegos más allá que para mí también vino a cambiar muchísimo y fue uno de los últimos con los que me enganché que me enamoraron como juegos de estrategia fue el Company of Heroes porque el Company of Heroes era por fin un juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial realista pero que no iba por el caso de juegos como Blitz Reak o juegos digamos que eran mucho más estratégicos en el sentido que tenían el mapeado real de las batallas e ibas moviendo como ya saben como esos tableros estratégicos que usaban en la Segunda Guerra Mundial y que digamos pues le restaba dinamismo como era mucho más realista y digamos tenían un funcionamiento diferente sin embargo acá con Company of Heroes hicieron un juego de estrategia en tiempo real que te enganchaba con un sistema de captura de territorios donde ibas avanzando poco a poco donde tenías unas tropas bien definidas donde no podías crear tropas a lo loco donde tenías que ir pues manejando bien los recursos y de verdad que te sentías como parte y una estrategia de la Segunda Guerra Mundial y además en tiempo real entonces Company of Heroes fue uno de los últimos juegos de estrategia a los que de verdad yo le dediqué tiempo y que me enamoró desde entonces diría que los juegos que he jugado más de estrategia han sido los Warhammer pero los Total War Warhammer y los Warhammer Dawn of War que ya saben que recientemente salió el 3 y que también me gustaron mucho pero echo de menos como digo una nueva un nuevo Command Conker hecho como en aquel tiempo con una historia con personajes de verdad o sea esa nostalgia que te despedían esos juegos que hoy en día no están luego pues obviamente echo de menos un Warcraft 3 un Warcraft 4 con aquellos héroes con aquella historia con aquella puesta en escena que solo Blizzard sabe hacer que también tuvo una una expansión no recuerdo si se llamaba The Frozen Thrones o The Frozen Lands o algo por el estilo y bueno obviamente fue muy bueno y de allí además que Warcraft 3 prácticamente hizo o creó el género MOBA con los mods que se hicieron porque la palabra MOBA no recuerdo ellos había un mod que se hizo de Warcraft 3 Dota que fue realmente de donde nace todo después todo lo que son los MOBA digamos que ese fue su nacimiento porque Warcraft traía ya un editor de nivel en Warcraft 2 ya lo traía de hecho y Warcraft 3 expandió en esa idea y de allí nacieron grandes ideas como fue la de Dota y de allí fue de donde salió todo el género MOBA básicamente League of Legends y de ahí empezaron a hacer todas estas ideas entonces claro obviamente quienes hemos crecido con estos juegos de estrategia durante tanto tiempo echamos mucho de menos este tipo de cosas que ya no están yo siento que los juegos estrategia en tiempo real hoy en día no tienen el mismo appeal que tenían para mí en ese tiempo a un juego que quiero probar y bueno los que lo hayan probado me podrán hablar mejor creo que se llama un billón somos un billón o algo es de un estudio español están en Steam no he tenido la oportunidad de comprarlo y We are a Billion o We are Billions y parece ser muy buen juego y la verdad es que le tengo muchas ganas de probarlo porque los juegos de estrategia en tiempo real son algo que a mí diría que es uno de los géneros que más me gusta junto con las aventuras gráficas y los RPG creo que me divido entre esos tres videojuegos aunque yo juego poco de todo y me cuesta decir cuál es mi género favorito pero los juegos de estrategia en tiempo real jugaron en mi vida una etapa muy importante donde básicamente tenía un PC únicamente para esos juegos ya que digamos me permitieron hacer la transición de los juegos de aventura que estaban muriendo a otro tipo de género como fue este y luego pues de allí mantener como siempre mis consolas que así que en todos momentos podía tener algo que jugar pero el PC en algún momento sirvió únicamente o en su gran mayoría para jugar a juegos de estrategia en tiempo real bueno no quiero hacer este video más largo yo espero que este pequeño paseo recorrido te haya traído algunas memorias o te haya dado ganas de jugar algunos de estos juegos que he mencionado en alguna otra oportunidad hablaremos con más calma quizás de ellos haremos un top les diré un poco más si les interesa algún tema en particular recuerden bueno como siempre que en el Patreon pues quienes sean Patreons del canal pues pueden proponer los temas que les gustaría que yo desarrollara de manera un poco más larga y si quieren un tema específico también pueden proponerlo así mismo también como siempre pueden participar del disco del canal donde también se están escuchando todas las propuestas a temas y cualquier otra idea que tengan para el canal un saludo y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego si quieres ayudarme con el canal no olvides suscribirte darle a like y compartir en tus redes sociales unirte al discord y si quieres ser aún más épico puedes contribuir con tu aporte en el Patreon del canal todos los links en la descripción un millón de gracias